Elementos de la Policía Estatal Acreditable realizaron un aseguramiento poco usual, el de un plantío de marihuana ubicado en el patio de una casa, en plena ciudad capital. De acuerdo a la información expuesta por la instancia, el hallazgo se realizó en el fraccionamiento de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocido como FEDSE. Fue en el interior de una casa todavía en obra negra, en la calle SSA, donde realizaron el hallazgo, media docena de macetas con plantas de marihuana, mismas que fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público. De acuerdo al relato de los oficiales, el hallazgo se derivó de la persecución de un par de sospechosos, quienes al verles realizar un recorrido por la avenida Sima, comenzaron a correr, entraron al domicilio donde se encuentran las plantas y luego perdieron a los agentes. Sin embargo, no todo fue en vano, pues se descubrió la droga, que derivará en una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.